Mira, mía, es que pasó algo muy grave con el canal de YouTube de Las Coloridas, entonces para hablar sobre eso. Ah, bueno, es que queríamos preguntar si ustedes ocultaron algún video de YouTube, todos los videos, o sea, no, no hay ningún video del canal, entonces, no sé si, o sea, ya hay gente que termine mi teléfono y tampoco veo videos del canal, entonces. Me acabo de encontrar, pues, no sé si este es nuestro canal, pero es lo más parecido que consigo a nuestro canal metiéndome desde afuera de YouTube. Cosa, pero significa que nos borraron todos los videos y que nos vinieron todos los iscritorios. Hola, hola, coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de más de color. Si se preguntan por qué estamos vestidos así, somos unos tremendos coloridos, es porque nos hemos apoderado de este video. Este canal, wey, ya es de nosotros y ahora vamos a subir videos de YOLO y NANDO. Espera, ¿lo dices en serio? Eso es completamente falso, eh. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es porque extrañamos mucho a Las Coloridas y le queremos hacer una buena bromarda el día de hoy. Así es, wey, vamos a hacer que lloren para luego darles la sorpresa más bonita que se les puede dar a un creador de contenido. Uy, qué emoción. ¿Y cuál es esa, jalapardo? ¿Cuál es esa? ¡Que llegó la placa del millón de suscriptores de Coloridas! Sí, aquí está la placa del millón de suscriptores, Panda nos las dio, porque llegó aquí a la casa de Yolaventura. Pusieron la dirección esta, eh. Y queremos hacerle una buena broma, eh. Ellas no saben que llegó la placa del millón y queremos darles esta bonita sorpresa. Sí, y es que Las Coloridas han logrado más de 2 millones de coloridos en el canal en tan poco tiempo. Y eso es una gran meta por todo el esfuerzo que han puesto. ¡Qué buena noticia! Así es, para que vean coloridos, aventureros, grandes, que todos los sueños se pueden cumplir si luchas por ellos. ¿Es verdad? Si pasa... ¡Pero dinos ya! ¿Cuál es la broma que le vamos a hacer? No, pero yo tuve la idea de hacer una broma, pero tú tenías que decir cuál era. La idea la tuviste tú, idiota. ¡Te estoy diciendo que yo tuve la idea de la idea! No entiendo nada. Bueno, ya sé, ya sé. Ya sé que podemos hacer algo relacionado con el canal, porque es el canal que llegó, ya sobrepasó el millón de suscriptores, 2 millones. ¿Y qué se te ocurre que podemos hacer con el canal de Coloridas? Deberíamos hackearse. ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Cuidado, Anónimo! Está muy bueno, güey, pero ¿cómo vamos a hackearles el canal y que pierdan los suscriptores, los videos? Ya sé, ¿qué tal si creamos un canal nuevo que se parezca al de ellas? Y el de ellas hay que ocultar los videos, pero no sé cómo pudieran ser eso. O sea, a menos que busquemos una colorida de cómplice, pero estoy seguro... ¡No! Tenemos que hacerle la broma a todas, todas. Yo creo que ya dejaron el canal abierto mi iPad. Sí, bueno, entonces vamos a verificar eso. Sí, ok, bueno. Entonces vamos, buscamos el iPad y si dejaron el canal abierto, ocultamos todos los videos y creamos otro canal. Dale, yo hago eso y tú hazme una limonada. Este se es... Este se es... ¡Mi calamardo, toma! Aquí te traje algo, ¿eh? No es limonada, pero es algo mucho mejor. Agüita, para que te hidrate, ¿eh? ¡Qué buen servicio! Gracias, buen servicio. ¿Me quedó buena el agua? Sí, buenísima. Sabe a agua. ¿En serio? Y entonces, cuéntame, ¿sí tenían la cuenta abierta en el iPad? No, la tenían en mi computadora. Y ahí aproveché y cambié la clave del canal y todo eso. ¡Excelente! Y solamente tengo que ocultar el canal, pero mira lo que hice. Este es el canal falso. ¿Creeaste un canal falso de las coloridas? Sí, mira, ahí está el banner, ahí está el logo, colorida. Y tiene 16 suscriptores. Este es el canal que les vamos a decir a ellas que les quedó. No mames, tú debes ser el primo escondido de Anominus. ¿Y cómo hiciste eso tan rápido, Calamardo? ¿Cómo vamos a hacer para la broma? Esa es una excelente pregunta. Ah, bueno, para que veas lo que yo hago en mi tiempo libre. No, güey, las coloridas están grabando, si no me equivoco ahorita, el video de 24 horas en se graba en el baño. Fue Lila la que me dijo eso. ¿Sí? ¿Y por qué andas hablando con Lila escondida? Algo anda mal. Cuéntanos la verdad, dime. Escondida, ¿qué habla? Nada, están grabando el video y creo que es una buena oportunidad para que llames a alguna de las coloridas y diga, oigan, chicas, creo que les hackearon el canal. ¿Quieres que explote el universo? Ah, ok, Mackey, entonces lo que puedo hacer es que voy a llamar a una de las coloridas, sí, la voy a llamar a Mía, voy a llamar a Mía y le voy a decir, oye, Mía, ¿qué pasó con el canal de las coloridas? No, pero dilo suavecito, no le digas, no, lo hackearon, porque se va a ver muy falso. Es como que, Mía, ¿qué pasó si no hay videos en su canal? Qué raro, ¿no? O sea, pregunta si los ocultaron y eso, estaría buenísimo. Y necesitamos que alguien las grabe, obviamente. Sí, tienes mucha razón. Bueno, pero es que Yami ya lo está grabando, el de 24 horas en el baño. Ah, bueno, entonces escríbelo a Yami y dile, mira, Yami, ayúdanos, grábalas a escondidas, que ahorita les vamos a hacer una broma. Ok, dale. Sí, sí. Vamos a darle. ¡Vamos a darle! ¿Una salchicha más tarde? Bueno, coloridas, vamos a pasar 24 horas en el baño sin poder salir, sin poder hacer nada, completamente nada, nada, nada. Yo digo que debería ser en el baño del cuarto estrella, que es el más grande de todos los tiempos. Sí, 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 yo me envío a la ducha con la coija más grande. No, Lila, tienes que compartir. Claro, Lila, no, tenemos que turnarnos, porque la ducha es el único lugar donde vamos a poder dormir. ¿O todas juntas? Mía, es lugar en silencio. ¿Puedes estar en el baño? ¿Quién te llamaron? Es nada, no, me parece súper raro, sabía que estaba en el baño. No, 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 no. Listo. En el baño del terror. Sí. Sí, pero ese baño es el más grande y por eso tiene más espacio, así que ya saben, tenemos que llenarlos de chucherías, cosas para comer, para todo. ¿Cómo se misa? Sí. ¿Y si nos da ganas de entrar al baño? No, yo no voy a hacer popis. Pues estamos en el baño. Ay, no, si nos da ganas, no hay poder que pueda evitar estas situaciones. No, no, te aguantas. Se te lapan la nariz y los ojos, si nos da ganas de ir al baño, no hay nada que hacer. Ay, qué asco. Estamos llamando a Mía para decirle que es aquí en el canal de las coloridas. Bueno, ¿y quién compró conmigo? Yo. Ay, tengo todas las tradiciones. Perdón, me estoy llamando otra vez. ¿Qué pasa? Sí, le voy a contestar. ¿Aló? ¿No sabe que está muy raro? No sé, es súper raro. ¿Paro grabar si no es para chicas? No, 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 espera. ¡Mía, rápido! No, no, no grabé. Hola, hola Mía, ¿cómo estás? ¿Qué más? Estamos grabando. ¿Estás con las chicas? Sí, aquí está. Mira, Mía, es que pasó algo muy grave con el canal de YouTube de las coloridas, entonces para hablar sobre eso. ¿Cómo así que algo puede ver con mi canal? No me digas eso, me estabas gustando. Es importante. Perdón. Mía, tú... Ya, ya, espera un momento para ponerlo aquí en el tabú con las chicas que hay en el equipo mío. ¿Qué pasó? ¿Nos escuchan todas? Sí, sí, oye, vamos aquí. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que queríamos preguntar si ustedes ocultaron al video de YouTube o todos los videos. No, no, nosotros no hemos escuchado nada. ¿Por qué lo dicen? ¿Estás segura? Porque estábamos buscando un video para meterlo en un video de Yola Aventuras. ¿Y qué? ¿No lo encuentran o qué? Díganlo, entendemos. No sé qué, encallado. No, no hay ningún video en el canal, entonces sí. O sea, yo intenté meterme en mi teléfono y tampoco veo videos en tu canal, entonces... No tenemos acceso, yo intenté de dejar la computadora y no hay acceso al canal, entonces a ver si ustedes tienen... El canal abierto de algún teléfono, una lanza para que verifiquen y pongan disponibles los videos. ¿Están seguros, Nando? No, pero el también, por no, no se asusten. ¿Y ustedes saben que hay como 50 canales que se llaman color y este puesto están viendo uno que no es el de nosotros? No, no. Sí, yo creo que puede ser. Sí es y no aparece en los videos. Sí, sí, sí. Dale, sí. Vamos a ver eso. Yo creo que nosotros lo tenemos abierto acá en la lata, entonces vamos a utilizar la ventana desde acá, ¿oíste? Y las avisamos. Ok, vale. ¡No, güey! ¿Qué pasó? O sea, empezamos bien, pero si tiene el canal abierto ya, perdimos. La decepción. A mí no, es que yo cambié la clave. Sí, obviamente. O sea, se le va a sagrar el canal ahí. ¡Uy, güey! ¡Esto va a ser épico! Lo voy a acosar como no lo puedes imaginar. Sí, no mames, va a estar buenísimo. ¿Qué? Vamos a ver eso. ¿Será que grabamos esto para juntarle los coloridos? Es una gran idea. No, mejor deja de grabar. Chicas, si no creen que esto lo pueden necesitar después, porque lo que está pasando no es normal. Debería estar grabando todo esto para que se lo muestren a los coloridos. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno, sí. Dale, dale, cama. Sí, graba. ¿O qué? Bueno. ¡Pero él! Está muy raro, ¿no? Oh, Dios. Está aquí el email, pero no está dentro del correo. ¿Y por qué lo cerraste? No, no lo he cerrado. Déjame ver. Dime por qué estás en la cara. Ya. Déjame hacerlo con calma. ¡Ponga calma! Introducí la contraseña. Mira. ¿Y si la acabo de introducir? Ya va, perdón. ¿Estás segura que la pusiste bien? Sí, pero es que no sé, no entiendo qué. Mira, me está poniendo como una vegetación. Bueno, tecla por tecla. A ver. Pero despacio. Es que me la sé de memoria. La pongo todo el tiempo. Mira. Pon ese código. A ver qué pasa. A ver. Vamos a ver aquí del canal. No. Chicas, no entiendo por qué desde el laptop de la cara no la tenemos abierta porque cerramos la sesión. Buena pregunta. No, siempre hay que tener la sesión cerrada. Claro, porque si alguien viene y le da para abrir la laptop, ahí va. Tienes mucha razón. Voy a intentar aquí darle a olvidarse tu contraseña para intentar recuperarle el contraseña del canal. Y si tenemos acceso al correo, creo que podemos entrar al canal. Bueno, dale a tu ahí. Sí, sí, vaya, vaya. Eso les pasa por no tener cuidado aquí del canal. Ay, sí, sí. Chicas, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de encontrar a mí. Pues no sé si es que es nuestro canal, pero es lo más parecido que consigo a nuestro canal metiéndome desde afuera de YouTube. Y tiene nuestro banner, tiene nuestra foto de perfil y no tiene ni un solo video y tiene 16 suscriptores. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, eso. Ay, ¿tú sabes qué? La gente crea un montón de canales. Pero, 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 ¿qué es esa de nosotros, chicas? O sea, ¿pero no significa que nos borraron todos los videos y que nos eliminaron todos los suscriptores? Yo creo porque no está el otro. O sea, el otro no está. Ay, no, 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 no. Yo quiero, chicas, que no lo quiero. No, 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 no. Chicas, yo he escuchado que a mí Rodríguez y a Kiri andy les pasó lo mismo. Pero ellos igual recuperan sus cuentas. Gracias a ti. Pues, no quiero que les podamos hablar menos. Yo creo que deberíamos llamarles nosotros otra vez. Ellos tienen como más experiencia en todo este tema. Yo me molé. Son expertos, expertos. Ok, voy a llamar a Nando a ver cómo nos pueden ayudar. Yo creo que ellos tienen que saber algo. Algo que nosotros no sepan. Mientras tanto. Chicos míos, me he estado tratando de llamar y yo me imagino que deben estar casi que llorando. Súper locas. O sea, güey, imagínate que un día te despiertes y veas tu canal que te costó tanto así de la nada. Debe ser, o sea, debe ser muy feo. Es maldad, jura. Yo no quiero que ellas se sientan malas. Así que lo que voy a hacer es seguir un poquitico el juego para al final darle la placa y alegrarles el día. ¿Aló? Hola, habla Nando. Hola, Nando. Hola, yo aló, está en el baño. Ah, ok. Sí, se comió una enchilada y le cayó mal. No, los llamamos para decirles que intentamos entrar en el laptop aquí en la casa y tampoco tenemos acceso al canal. Ya va, pero ¿qué? Es la contraseña, no entiendo, se bloqueó, no entiendo nada. No sabemos, no saben ni los inscriptores, ni los videos, ni nada. No podemos entrar. No, o sea, por el momento sabemos que no podemos entrar a nuestra cuenta de YouTube. Encontramos un canal que se ve muy parecido de nosotras, pero no estamos seguros porque no tiene suscriptores. Exacto, no sabemos si un hacker puede borrar suscriptores. Entonces puede ser un canal fandom y el... No, yo creo que sí es el canal, ¿o viste? ¿En serio? No sé lo que es el canal porque yo tenía regalos. El enlace del canal y yo entro en ese enlace y me lanza ese de 10 de suscriptores. No, amor, ¿ustedes saben de alguna manera que me puedan ayudar o llamar a YouTube? ¿Ustedes no tienen un contacto en YouTube o algo así? Sí, sí, tenemos contacto. ¿Sabes qué? Vénganse y yo le voy a ir escribiendo una vez a YouTube para ver qué podemos hacer. Dale. Ok, dale. Vamos para allá, vamos para allá. Ya nos vemos. No quiero perder el canal. No, güey, se me acaba de... Ay, platanitos, se me acaba de cubrir una idea buenísima. Se la comieron, se comieron la broma cuando le cuentan YOLO, YOLO se va a quedar loco. No, me encanta, así que cayeron redonditas en la trampa. Vienen ya para la casa, significa cámaras de seguridad escondidas aquí, aquí, allá, listo. Ya, la mejor broma, ¿eh? Dos horas después. Es importante. ¿Y esa cara? No sé, pero de repente está bien, pero mi persona se lo adaptó y dice contraseña inválida, contraseña inválida. ¿Y no sabes si de pronto hay algún otro filtro de seguridad? ¿Y eso que estás grabando? No sé, para por si acaso no hacemos un blog o algo. Miren, este, no, este es el canal, ¿qué pasa? Sí, ese es el mismo, o sea, yo intento entrar y me sale lo mismo, contraseña, ¿correcto? ¿Este es nuestro canal? Eso es correcto. O sea, yo estaba tratando todo el día para ver de mi teléfono, de mi cara. ¿Era la verificación de dos pasos? ¿No la tiene? No, está activa. No sabemos. No nos acordamos si la tiene. Pero es que igual, aunque igual podamos entrar, ¿qué vamos a hacer después de entrar si no hay ningún video? Bien pensado, Woody. Igual uno me escribió a YouTube y hablaste con YouTube. ¿Qué te dijeron? Bueno, lo bueno es que hablamos con YouTube y están pidiendo una prueba para verificar que ustedes son las dueñas del canal. Tienen que enviar un video diciendo que son las coloridas, que son las dueñas del canal y, bueno, eso, explicándole todo el caso porque si no el canal se va a perder. ¿Grabamos una vez y le dices esto que dijeron? Sí, deberíamos hacer lo que quieran. Sí, grabémoslo. No, usted no lo puede grabar. ¿Y no lo sube a YouTube o lo se lo envía a él? No, ya yo tengo el correo. Se lo enviamos al contacto. Entonces, sería... Dale, no hay que perder tiempo. Pero sí les recomiendo algo. Que sean convincentes, o sea, lo que digan, somos nosotras. ¡Claro! ¿Minutos después? Hola, YouTube. Mi nombre es Poli. A compartir las coloridas. Hola, mi nombre es Lila. Hola, YouTube. Mi nombre es Mía. Yo soy Sarni. Y somos las coloridas. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Somos las coloridas. Y este canal de YouTube lo tenemos hace aproximadamente dos meses. Faltan cuatro. Seis, perdón. Bueno, como cuatro. Y nos hemos esforzado. Y a ustedes pueden reconocer mis videos y vuestras caras en este momento. Yo les puedo mostrar mi opinión. No, vale. Yo creo que no va a ser falta. Pues, queríamos que de verdad nos ayudaran a recuperar nuestro canal. Estamos muy listos porque todo se... Bueno, porque se ríen. No le va a ir gracioso, pero tampoco. Oigan, ¿en serio? O sea, en nuestro canal, a la dirección. ¿Qué les pasa? A mí no me hace gracia. Ay, me parece terrible, de verdad, que estoy riendo cuando... ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Cómo no van a tener verificación dos pasos? O sea, se lo merecen. No, saben por qué. O sea, creamos otro canal de cero y listo y hacemos videos. No, no, no. ¿Por qué no estamos riendo? ¡Jota! Estamos felices por ustedes. Oye, ¿qué está pasando? ¡Jota! ¡Jota! ¡Claro que no! ¡Claro que no, amigos! ¿Jota? ¿Qué de gas y a la desparancia? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es así que no traduce! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es con eso? ¡Es la placa del millón! ¡Pero la tenemos más de 2 millones! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Lo que pasa es que las coloridas están creciendo muy rápido Entre un ratito van a ser 3 millones y todos se suscriben O sea, ya va, esto quiere decir que no se quede O sea, que es una broma, ¿cierto? No preguntes Solo gózalo ¡Ay, no sé! ¡Claro que es una broma! ¡Creamos un canal falso! ¡Ay, no! Yo oculté el canal y le cambié la contraseña ¡Nombre! ¡Unos genios! ¡Ay, no se pasaron! ¡Me encanta esta sonrisa! ¡Está preciosa! ¡Miren cómo reluces! Ese es todo el trabajo y todo el esfuerzo que le han puesto Estas chicas se la pasan trabajando para ustedes coloridos Y pronto van a ser 10 millones para el botón ¡Aaah! ¡Ríganme! Igual, eso no sería posible sin YOLO Digital ¡Ay, sí! Sí, chicos, la verdad, estamos demasiado felices y les agradecemos mucho porque este logro no sería posible si no fuera por el apoyo de ustedes, de verdad, que han estado con nosotros desde el día uno, así que los queremos mucho Y también gracias a los coloridos que los han apoyado siempre ¡Muchas, muchas gracias! Y gracias a Jota ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia la de Francia! Bueno, coloridos, aprovechando esta oportunidad con estas personas maravillosas y Willy Wonka queremos preguntarles que nos comenten allá abajo cuál es el video que los marcó su video favorito queremos saberlo ¡De coloridas! ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué cuál es su parte favorita? ¿Por qué les gusta? Estamos muy felices ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Y recuerden si tu día está aquí suscríbete y llénalo de color Siguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres ponernos de nuevo dale un like a este video ¡Y colorir, colorir! ¡Este video! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Y la taca! ¡Y la taca! ¡Viva! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!